Un action RPG que integra mecánicas MOBA en un mundo dividido en cuatro ecosistemas, tierra, agua, fuego y hielo, donde tendremos un héroe para explorar más morras y luchar contra criaturas y distintos bosses, pero además mascotas, las vamos a tener que bridear, criar, para poder usarlas en batallas por turnos, pvp contra otros jugadores. Además, crafteo, farming, para el que le gusta algo más chill, más tranquilito, muchas misiones para poder hacer, tener nuestras granjas, nuestros trabajadores, nuestras estaciones de trabajo para poder hacer diferentes cosas en este juego muy prometedor que tiene para todos los gustos realmente, así que estoy seguro que lo vas a querer probar. Aprovecho para decirte que abajo en la descripción y en el primer comentario vas a encontrar el link de descarga para poder probarlo totalmente gratis, ya que hoy, 17 de octubre, que estoy grabando este video, fue el lanzamiento oficial del test para poder probarlo sin fecha de cierre, así que tenés para disfrutarlo cuando gustes. Además, te invito a venirte a mi stream del día miércoles, 18 de octubre y viernes, 20 de octubre, que voy a estar jugando en stream, en directo, así que ahora vamos a ver un poquito del juego, les voy a mostrar bien de qué se trata y lo seguimos en stream. Antes de meternos de lleno en el juego, que ya estuve jugando un ratito, les voy a mostrar un poco en la web para que entiendan bien por qué digo que tiene para todos los gustos. Acá podemos ver algunas imágenes de una granja bastante más grande de la que tengo hasta el momento yo. Vamos a tener entonces para poder farmear un montón de recursos, vamos a tener para hacer un montón de cosas. Acá vemos que está nuestro héroe pescando, después tenemos algunas imágenes de lo que serían las mazmorras, para quien quiera duelos, batallas, no le interese tanto el crafteo y el farming. Bueno, tenemos pvp y pve. Nos vamos a poder meter en distintas dungeons que aparentemente incluso nos acompañarían nuestras mascotas. Acá podemos ver una imagen donde vemos justamente eso. Y justamente hablando de las mascotas, que todo esto va a ser NFT, ¿no? O sea, todo esto son recursos digitales, como dice acá, que podemos comprar y vender. Y vamos a tener diferentes mascotas que obviamente comenzarán en un huevo, pero después las tendremos que criar y las vamos a poder bridear. Eso lo podemos ver incluso mucho más detallado en el white paper. Si lo quieren ver, lo encuentran directamente en la web oficial o incluso si no, en la wiki. Todos estos enlaces se los voy a estar dejando abajo en la descripción para que puedan entender mucho más de qué trata Synergy Land, que como dije el otro día en Twitter, es uno de los juegos que más futuro o más hype tengo de cara al próximo año probablemente y los próximos años en lo que sería el mundo Gaming Web 3. Otras cosas que podemos ver acá importantes es que, bueno, obviamente vamos a tener armas y armaduras, equipamiento. Tenemos que lograr conseguir mejorar eso. Vamos a tener islas privadas, que ahí es donde vamos a realizar el farming, el crafting, cocinar. Vamos a tener que alimentar a nuestros trabajadores, a nuestros workers, para que trabajen mucho mejor. Entonces, todas esas cosas las vamos a hacer en una isla privada. El equipo que está detrás es un equipo que tiene muchísima experiencia, muchísima experiencia en las compañías más importantes de los videojuegos. Así que eso, si lo quieren investigar con tranquilidad y en detalle, también lo van a encontrar acá. No solamente en qué están inspirados o dónde han trabajado, sino que, bueno, acá tendrán los perfiles de cada uno de los trabajadores. Y acá podemos ver entonces un poco sobre nuestros héroes, las mascotas y el breeding. Como les decía antes, este breeding que nace de huevos, vamos a tener que criarlos. Lleva un par de días, por lo que estuve viendo. Vamos a ver si en estos streams que se vienen ahora logro conseguir mi primer mascota. Y después vamos a tener esto que viene a ser como una especie de evolución, ¿no? El crecimiento de nuestras mascotas. Pero vamos a meternos en el juego, que es lo más importante e interesante de todo. Una cosa importante, cuando se bajen el juego desde el link que les dejé abajo, cuando se descarguen el launcher, fíjense de ir a este iconito, que es el nuevo. Esto demo es viejo, fue de otro test que hubo con un torneo y que duró solo 4 días. Así que ahora básense solamente en este, Synergy Land. Una vez que lo instalan le van a jugar y nos metemos de lleno. Para esta prueba vamos a encontrar que vamos a tener, bueno, obviamente nuestro personaje. Pero van a encontrar distintas islas que van a poder crearse. Yo en este momento ya tengo la mía creada, pero le podría dar a otra y elegir la que yo quiera. Yo elegí la rancher, ustedes pueden elegir la que les guste. Vinculen su wallet, esto es importante también. Vinculen su wallet para que todo funcione de la mejor manera. Quédense tranquilos, es todo gratis. No les van a pedir nada, pero vinculen su wallet. Cosas básicas para tener en cuenta. Este obviamente es nuestro personaje. Este muchachote de acá es el que nos va a dar las distintas quests, las distintas misiones. Nosotros vamos a venir acá, vamos a aceptar las misiones y luego nos van a aparecer acá en el menú de la derecha. Además es el shop. Nos va a poder servir para comprar o vender distintos recursos. Si le doy al tab, abro mi inventario actual. Abajo tenemos un menú con distintas letras. Por ejemplo, la L nos va a dar rewards diarios. Cada día que entremos nos va a dar distintas monedas. Bueno, creo que siempre son 100. Con la M obviamente vamos a entrar al mapa. Esta es toda mi isla. Después tenemos la K para filtrar o agarrar nuestros huevos que vamos a poder criar. Ahora se los voy a mostrar. Y como les dije antes, el tab y el escape para las settings. Acá abajo vemos la barra de esfuerzo o de energía, podríamos decirle. Tenemos 5000 de energía. Cada acción que hagamos, por ejemplo, cosechar, construir, nos va a requerir energía. Así que después eso se va regenerando cada ciertos minutos. En cuanto a gráficos, la verdad es que es un juego que me gustó muchísimo. Realmente, desde el primer día que lo vi, me gustó muchísimo. Estas son mis granjas. Ya llevo cuatro granjas pequeñas. Y esta que está acá es la Public Farm. Es decir que cuando arrancamos y no tenemos ninguna granja, podemos sembrar o poner animales en esta granja pública que realmente es muy pequeña. Pero bueno, nos sirve para poder comenzar. Realmente como esto es un test del juego, nos va guiando mucho. Yo no sé si cuando sea lanzado mucho más adelante, con todo ya desarrollado, con el PvP, las Dungeons y todo, será de esta manera. O esto es una parte tipo tutorial. Pero van a ver que nos va guiando cada misión que nos va dando el Merchant. Nos va guiando con lo que tenemos que hacer. Entonces sirve como tutorial. Pero mi consejo es no se apresuren tanto, por lo menos al principio, por lo menos lo que vengo detectando hasta el momento. No se apresuren en hacer cosas que todavía no les pilló. Vayan como en pasos. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen algo que les cuesta oro o muchos recursos y después les da como misión, no se las va a tomar. Y lo van a tener que rehacer. Y quizás se encuentran que no tienen los recursos necesarios hasta ese momento. No pasa nada. Se avanza y en algún momento lo van a tener. Pero consejito al paso. Vamos a seguir viendo entonces. Ahí tenemos entonces mis granjas. Acá tengo mis estaciones de trabajo. Ya tengo dos. Tengo por un lado lo que vendría a ser el Saumil. Y tengo acá mi Miner Expedition. Que esto es algo nuevo que no estaba en el primer test. Y es que nosotros vamos a poder mandar trabajadores a distintas expediciones que nos va a traer recompensas. Entonces yo elijo acá, por ejemplo, este trabajador. Le asigno este pico. Lo mando. Me cobran oro. Lo mando a una expedición. Y cuando vuelve me trae recompensas. Acá tengo una recompensa que la puedo recolectar. Abrir. Es como un cofre. Lo puedo abrir. Y listo. En este momento yo no tengo porque ya limpie toda mi isla. Pero ustedes se van a encontrar especialmente al inicio distintos recursos que pueden minar. Por ejemplo, picar piedra o talar unas maderas que hay por ahí dando vuelta en la isla. Entonces eso lo van a poder juntar también. Pero es fácil porque es parte de unas misiones al inicio. Cosas nuevas que tenemos. Bueno, vemos mucho, mucho de este tipo de estructuras que tienen el signo de admiración amarillo. Y que podemos construir, reparar. Entonces esto tampoco estaba. Son cosas nuevas que incorporaron. Ven, por ejemplo, Broken Well. Pero si vengo acá, tenemos lo que sería un Broken Teleport. Es decir, que yo lo reparo y se me va a convertir en un Teleport. Que va a haber por distintos puntos de la isla para poder ir justamente rápidamente. Por este lado tenemos un Windmill también broken, roto. Y acá tenemos, acá tenemos que no está disponible en esta versión próximamente. Tenemos nuestro gigantesco pajarraco. Que este va a servir para poder enviar recursos y vender. Creo que funcionaba más o menos para eso. No sé si servirá también para enviarle a otros usuarios, amigos. Van a encontrarse con distintos puntos que les dice próximamente. Acá tenemos la parte de las mascotas. Ahí vemos un huevo que está pésimamente cuidado. Pésimamente cuidado. Quizás me apuré un poquito en colocarlo. Todavía no tengo los recursos para llevarlo bien. Porque necesitamos justamente darle cosas. Y en este momento no lo tengo. Y son costosos. Con lo cual quizás no era el momento de colocar este huevo acá. Pero no importa. Es cuestión de poder ir probando. Después tenemos estos cartelitos. Que justamente lo que hace es bloquearnos el camino. Para poder seguir progresando en nuestra isla. Y para poder habilitar este paso. Nosotros tenemos que darle ciertos recursos. Y ven que todo figura con el simbolito este del puño amarillo. Que es como la energía. Entonces nosotros le tenemos que dar estos recursos. Y además nos consumirá 80 de esta energía. El tema farming es realmente muy simple. Yo elisco por ejemplo esta zanahoria. Y con la tecla... O le doy a este botón. O le doy a la tecla F. Y la cosecha. Y que me consume 8 de energía. Así con todo. Lo mismo con los animales. Aunque hay que tener cuidado. Porque los animales tenemos que recolectar. Por ejemplo... Bueno, ahora porque tengo todos conejos. Pero si yo tuviese acá una gallina. Pero si yo tuviese acá una gallina. Primero tengo que recolectar. Para juntar por ejemplo los huevos. Antes de sacrificarla. Acá tengo un conejo. Lo único que podemos hacer es sacrificarlo. Luego sacamos la cuchilla. Y sácate. Como ven el juego pinta muy muy bien. Muy muy bien. Vamos a ver cuánto puedo avanzar. Ya les digo. Voy a seguir jugando obviamente off stream. Pero el miércoles en stream. El viernes en stream. Vamos a seguir progresando. Vamos a ver. Algo que me motiva mucho de este test. Es que no tiene fecha de cierre. Por lo menos por la hora. Entonces me va a permitir avanzar. Quiero conseguir esa mascota. Quiero ver qué tal son esas mascotas. Que no lo pude hacer en el test de 4 días anterior. Vamos a ver si esta vez lo logro. En la web oficial. Se pueden ir a la parte de updates. Y van a encontrar todo. Especialmente para los que lo hayan probado antes. Pero también para los nuevos. Para los que están descubriendo. Synergyland con este video. Van a encontrar todo el listado. De lo último actualizado. De este último update. Acá tienen obviamente cosas anteriores. Pero especialmente esta parte de acá. Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. Muchas de las cosas ya se las estuve mostrando yo recién. Pero puede ser que haya alguna que se me haya salteado. Entre otras cosas. También agregaron nuevos ítems. Nuevas mascotas. O sea que es un juego que realmente está mucho más completo. Que la primera vez. Así que gente. Ya saben. Aprobarlo. Es gratis. No cuesta nada. Y es un gran gran proyecto Web3. Todos los enlaces abajo. También el enlace a mis redes sociales. A mi Discord. Únanse a mi Discord. Y ahora sigan viendo este o este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias.